¡Solo a la negra, al menos por los meos! ¡No! Ya se vino a los meos, mirá, cortado solo. Solo cortado, mirá. ¡Ah, la mierda, corre poco este! Solo cortado se vino a los meos. ¡Mirá! 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 ¿Voy al negro o no voy al negro? Si la gente lo es. La gente lo es. Por nada. ¿Qué acenche que la, solo a los meos? No, no, no.